Y ahora llega la Huastequita Y para toda la raza bonita del estado de Veracruz El estado de Hidalgo, Puebla Y por la zona Suena, suena Y ya con esto nos vamos raza, ya nos vamos Gracias Inge, Jorge, Luis Gracias, hasta la próxima Gracias Inge, Llover Allá para mi cuñadito, Baldo ¡Ánimo! ¿Cómo lo bailas? Ah, sí Vaya por el molenito ¡Saludos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rrrrra! ¡Ja, ja! ¡Ánimo raza, ánimo raza! ¡Bailando, bailando! ¡Ánimo, compadre! ¡Full Terry! ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias, licenciado Goyo ¡Gracias, licenciado Goyo! ¡Gracias, señora María Luisa! ¡Ay, ay, ay! ¡Y nos vamos, nos vamos! ¡Y esto fue Fabián y los... ¡Solitarios! ¡Ja, ja, ja! ¡Suena lo bonito! ¡Gracias, Robert! ¡Gracias, Robert! ¡Y con este tema saludamos allá para el tremendísimo Fender! ¡De parte de Balbina! ¡Gracias! ¡Lázaro Hernández! ¡Ay, ay, ay! ¡Adián Hernández! ¡En la batería! ¡Venga, le bonito chamaco! ¡Eso! ¡Narón! ¡Fueron Me Juárez en el bajo! ¡En las percusiones! ¡Erik Hernández! ¡En la guitarra! ¡Valdo Hernández! ¡Animaciones y ritmos! ¡Peter Bocho Hernández! ¡En los teclados! ¡Primera voz! ¡Novia de la Cruz! ¡Y como representante! ¡Roberto Cruz! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Que Dios me los bendiga a todos! ¡Y cada uno de ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Ingeniero Jorge Luis! ¡Y esposa! ¡Muchas gracias por el apoyo! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahora llega! ¡La huevo! ¡Todo para ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Y gracias Teresita! ¡Y nos vamos! ¡Hasta Naucalpa! ¡Verdad que sí! ¡Claro! ¡Ale, ma! ¡Ale, ma! ¡Ale, borraza! ¡Ale, ma! ¡Ale, ma! ¡Ale, ma! ¡Ale, ma! ¡Ale, ma! ¡Vaya, pa! ¡Miguel Bautista! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Amarrotes Juanito! ¡Lomas Ardorado! ¡Mucha, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Taxi Solitario! ¡Ale, ma! Hospital Guayos, saludos. Marcial Irayna Flores, la local Manezaba de México, saludos. Allá para Rigo Flores. Celeno Flores, saludos. Claro, compadre, claro. Y así seguimos bailando, la música de corazón viajero. Y vámonos bailando al ritmo de guapango. Oye, no más, oye, no más la sabrosura. Y en la batería Charly Junior, escucha esto. Y así seguimos bailando al ritmo de guapango. Corazón viajero, la elegancia musical. ¡Oh, sí! Corazón viajero, la música de corazón viajero. ¡Oh, sí! Corazón viajero, la música de corazón viajero. ¡Oh, sí! Música Música De aquí para allá, de allá para acá Música 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 Música